Lo importante es que cumplamos la sentencia de la sala de lo constitucional que se le da el derecho a los salvadoreños de la diáspora a votar por alcaldes y diputados. Yo he dicho en reiteradas ocasiones que los hermanos salvadoreños de la diáspora no son ciudadanos de segunda categoría, son salvadoreños y por ende tienen los mismos derechos constitucionales de participar y de votar en cada comisión electoral. Dos, no podemos seguir legislando tipo sastre a la medida, a la medida de lo que más nos conviene a los partidos políticos, sino que realmente tenemos que ir tras los derechos de los salvadoreños en este caso que puedan optar por un mecanismo que sea el más idóneo para votar. Y el voto postal, pues un voto tradicional, es un mecanismo tradicional, sin embargo si se puede implementar algo más moderno electrónico o las distancias de muchos países como Australia, Canadá, Estados Unidos, que han tenido que movilizarse a los consulados, es complicadísimo. ¿Por qué no buscar un mecanismo seguro en informática que pueda a ellos utilizarles esa facilidad para votar? Y tercero, estamos viendo ya dos órganos de gobierno, el judicial y el ejecutivo con la mejor disposición para poder facilitar esto. Y nosotros en el legislativo estamos entorpeciendo el proceso, ya estamos contra el tiempo y es por eso la propuesta de hoy de hacer una comisión ad hoc para agilizar las reformas pertinentes. Eso es potestad de la Junta Directiva. Y aquí el llamado a los directivos que realmente elegirlen a favor de la mayoría, en este caso de la diámica.